Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, por fin se fue de la TV, ya no la voy a ver, ojalá nunca vuelva porque aburrida es, denle algo de comida que ya se va a soltar, solo es una engreída y abrirá su canal, na 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 na, abrirá su canal, na 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 na, mis datos voy a cortar. Y ahora, sin foto de perfil, me escribiré aquí, que es una falsa, y que no se va a casar, es una vieja ya, maje no la utiliza, posera, me caes mal, y me suscribo. Para llenarla de dislike, decirle su verdad, y que no vuelva jamás. Y ahora, desde la otra cuenta. No soporto mucho ahora, ya está muy plástica, tiene mis cirugías, igual se ve fatal, ponte pelo en la frente, o arregla tu nariz. Antes ella me caía, ahora alza de estar, yo vivía tranquila, ahora abrió su canal, mejor vete con tu amiga, Andrea llévatela. Y ahora, sin foto de perfil, me escribiré aquí, que es una falsa, y que no se va a casar, es una vieja ya, maje no la utiliza, Para llenarla de dislike, decirle su verdad, y que no vuelva jamás. Que voy a hacer haters otra vez, porque tienen la vida tan triste, mejor sé feliz, y deja vivir, que escribiendo mal, dice peor de ti. Así que, yo ya llegué aquí, y no me voy a ir, acostúmbrate, porque te voy a bloquear, si amargado estás, y te desquitas acá. Mentira, 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 correcta, y suscribite, recuerda, darle la campana, que yo te espero acá, ven con tu odio igual. No, 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 que igual te quiero acá, que igual te quiero acá, si triste estás, o amargado estás, respira, comenta, y suscribite. Te recuerda, darle la campana, que yo te espero acá, ven con tu odio igual. Na, 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 no olvides darle like.